En el caso de Girón, aquí nos acompaña el señor jefe político de Girón, nuestro querido amigo el Negrito Aguirre, la comisaria de Girón, también nuestra querida compañera, donde también hemos intervenido cerca de 15 kilómetros en limpieza, reconformación de rasante, explotación de material, transporte, tendido de mejoramiento, cargado de material. En la vía antigua Girón-El Pongo, por ejemplo, por poner un ejemplo, 10 kilómetros que hemos realizado. Girón-La Ramada, hemos realizado 5 kilómetros más. Es decir, estamos realizando una responsabilidad que no nos corresponde a nosotros, sino a la prefectura. Pero como hay un abandono de la prefectura en estos temas, la revolución ciudadana ha tomado para sí realizar estas importantes obras a nivel de la estrada.